Bueno chavales, que tal una vez más en el canal y tenemos hoy un tema que vas a flipar, la base de Nuevo Berlín, una base alemana establecida después de la segunda guerra mundial y tenemos un documento alucinante de 400 páginas, no vamos a leerlo en completo porque duraría este vídeo 50 horas como te puedes imaginar, pero esto es alucinante porque vamos a ver de qué va esto. Bien, pues todo empieza, aquí tenemos el artículo que es muy interesante, la nueva base de Berlín alemana, así es, ¿de acuerdo? Todo empieza desde un documento que puede descargarse libremente, la base de Nuevo Berlín que son 400 páginas flipantes, ¿de acuerdo? Es increíble, o sea, esto es un documento completo con cálculos, dibujos de una persona que fue atrapada supuestamente allí durante un tiempo determinado y es que explica cómo funcionan sistemas, sea alta, matemática, alucinante, ecuaciones matemáticas, que te cagas, increíble, es que es alucinante, pero bueno, seguimos. En el documento, este libro fue enviado de forma anónima en dos discos a una organización de investigación ovni, muy fuerte. Los discos fueron entregados a un investigador alemán porque el documento, como podemos ver, está en completo alemán. Los cálculos, los cálculos matemáticos están en inglés, pero después, por ejemplo, la gran parte está en alemán. Aquí habla de seres que hay en Antártida, como podemos ver, todo está en completo alemán, alemán al 100%. Y es mucho, es mucho, es mucho. Bien, pues, vamos a ver de qué va esto. Este proyecto, este material, habla de una base en la Antártida, originalmente establecida por los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, física avanzada para control mental y también experimentos con seres de raza no humana. En el documento incluyen docenas de páginas de matemáticas superiores que aparentemente tallan la teoría física del viaje interdimensional. Quien no montó lo hizo con mucho tiempo, esfuerzo y conocimientos altamente técnicos. El autor afirma que ha sido víctima de control mental y de enfermedad mental y parece documentar un extraño viaje personal. También está seguro de que lo que informa, relata una gran cantidad de sueños muy peculiares, pero también describe detalladamente la base de la Antártida. Lo más convenciente son las numerosas páginas de física matemática, que por supuesto no pueden ser al azar. Curiosamente, varias páginas contienen física, tienen un comentario en inglés imperfecto, como si hubiesen sido parcialmente autotraducidos. Aún no sabemos cómo se produjo esto o si el texto fue escrito de manera en lo original, pero son muchas preguntas de ellas de cómo escapar a la Antártida. Bien, ¿qué más? Seguimos. Tenemos el resumen. Le pedimos al investigador alemán que recibió los discos, los dos discos de este documento gigantesco, a hacer un resumen. ¿De qué va el libro? Bien, pues, lo obtuve de una sociedad, dice el investigador, de una sociedad ovni alemana. Habían recibido el libro en sí, unas 400 páginas y 12 CDs que contenían el texto y varios dibujos. El sobre no tenía dirección. Sin embargo, el sello revelaba que había sido enviado desde Berlín. Oh, agárrate. El libro fue escrito por Barabó Vedú en cooperación con R. Eckelt, ambos anónimos. El autor afirma que sus escritos son un informe real de sus experiencias en una antigua base alienígena donde lo mantenían en algún lugar en el hielo eterno hasta los 15 años. Muy fuerte. Bien, afirma que la gente en la base hablaba inglés y el idioma indio, supuestamente hindú. Interesante. El autor dice la base de que ya no está bajo control extraterrestre, sino que control humano. Dice que la razón por la que hay tantos científicos humanos en la base es porque es un lugar donde se pueden observar muchos fenómenos exóticos como visión vectorial del futuro, flipas, viaje del alma a través de una máquina, flipas, telepatía técnica, alucinante, o lo que sea. Él lo llama películas oculares, vivir las experiencias de otro por poder. El autor dice que la base donde vivió se encontraba no lejos de otra base alienígena que llevaba el nombre de Nuevo Berlín. Sospecha que la base donde vivía formaba parte de la base Nuevo Berlín, lo describe como un enorme edificio de vidrio y plástico de varios kilómetros cuadrados de superficie. Fíjate que hablé sobre la ciudad de plástico en otros videos anteriores también, donde se mencionaba de que había gente que vio y descubrió una ciudad de plástico multicolor altamente avanzada en el siglo XIX. Interesantes coincidencias. Y, ojo, importante, cuando dice extraterrestre, ¿se refiere a qué? A seres fuera de la Tierra, o sea, seres fuera de lo que serían los continentes terrestres, porque más allá, como hemos visto, por ejemplo, en Vibes del Cosmos, que lo muestra muchas veces, se ven claramente de que hay otros continentes más allá de la Tierra que están totalmente sin explorar, que pueden contener vida extraterrestre, o sea, que no son del lugar terrestre de la Tierra en el que vivimos. No hablamos de planetas y de Marte y Júpiter tal y cual, que son fantasías, que son luminarias, que están literalmente a unos cuantos miles de kilómetros. Y ya está. Bueno, seguimos. ¿Cómo salió de la base? ¿Cómo escapó esta persona para poder hablar sobre estas locuras? Hacía el año 1996, el autor dice que abandonó la base ante los primeros síntomas de esquizofrenia. Sin embargo, no tiene ningún recuerdo consciente de cómo exactamente fue expulsado. Se despertó fuera de la base en una zona montañosa en algún lugar de Tayikistán, donde fue recibido por cuatro turcos que luego identificó como una de sus bandas criminales de control mental. Permaneció con ellos por un tiempo, pero luego huyó y viajó a Alemania en tren. Viaje que duró unas tres semanas. Flipas. Dice de que, tras llegar a Alemania, fue aceptado oficialmente como refugiado. ¿Por qué escribió el libro? ¿Por qué no? Debido a los flashbacks recurrentes y pesadillas, signos aparentes de estrés postraumático, fue internado en un hospital psiquiátrico en mayo de 1998. Dice de que allí nadie crearía ninguna de sus historias. Nadie le creyó, obviamente, por lo que decidió empezar a mentirles a los médicos. Finalmente, consiguió darse de alta a base de mentiras, porque si decía la verdad, le decían que estaba loco, se lo ha perdido. Y decidió confiar en una persona de su confianza, quien le contó su pasado para poder afrontar sus miedos y pesadillas. Parece que el libro es directamente el resultado directo de estas conversaciones. El autor dice de que fue una buena idea anotarlo todo porque era una forma eficaz, según él, de deshacerse de todo. Si lo pones en escrito, como que los estás sacando fuera, ¿no? ¿Qué más? Seguimos. Sus recuerdos. Bien. El autor dice de que él y los demás humanos en la base siguieron un horario. Recibieron su comida de un tubo que salía de la pared. Joder, anda que nos asusta, ¿eh? Lo describe como una especie de pasta marrón que sabía a fruta. Para recibir comida, estaban obligados a realizar determinadas tareas por las que recibían puntos de bonificación. No completar una tarea resultaba en no recibir puntos, por lo tanto, no recibir comida. Joder. Una de las principales tareas que es y los demás humanos tenían que hacer es seguir las estructuras de pensamiento de los humanos fuera de la base. Utilizando una tecnología que él llama el asiento Bereshewan. El asiento en sí se describe como demasiado pequeño para un ser humano. Parece haber sido creado para seres de otra anatomía. Para poder utilizar el asiento, el autor cuenta que tenía que ponerse un traje específico con un cable que terminaba en una máquina. Al parecer, usando el asiento era posible ver y sentir el mundo exterior, como si los experimentásemos con los propios sentidos. Vista, olfato, oído y tacto. El autor dice que finalmente se vio obligado a dibujar lo que vio. A veces le ordenaban distraer a las personas fuera de la base de sus pensamientos originales e implantarles pensamientos diferentes más violentos. Ojo muy fuerte. Esto hace referencia a, como sabéis, estos son gente que están manipulando eventos mundiales en política, en sociedad, en guerra. Cuando de repente hay conflicto y el conflicto se realiza porque a esa persona le implantaron pensamientos agresivamente. Porque es muy importante. El ser humano, nuestro cerebro, funciona con ondas cerebrales eléctricas. Con impulsos eléctricos. Se demostró, por ejemplo, el Neuralink. Es un ejemplo perfecto. Con el Neuralink tú puedes implantar a la persona ciertas ideas, ciertos mensajes para ayudar a la persona, por ejemplo, a mover las manos. Que antes no podía porque estaban paralizadas. Pues lo mismo si el Neuralink puede ofrecerte actualmente el mover las manos, por ejemplo, para ayudarte. ¿Por qué no podía hacer también una posibilidad de que también podía mandarte señales inalámbricas para cambiar tu pensamiento? Es que es lo mismo, ¿no? Si hoy el Neuralink, que es en fase experimental, es para el público general, pues obviamente esta tecnología ya existía hace muchísimo tiempo. 30, 40, 50 años. Porque lo que recibimos hoy en día, hoy, en la ciencia y en tecnología, está ya más que utilizado por los ingenieros del ejército y el gobierno secreto. Es que ya es para ellos ya antiguo. ¿Qué más? El autor sugiere, además de que esta manipulación se viene produciendo desde hace mucho tiempo y probablemente en el futuro también. El autor dice que entre los humanos también había otros seres presentes en la base. Se refiere a ellos como los lemures o robots rojizos y verdosos que sospecha que están habilitados por almas humanas que no lograron cumplir sus tareas. Otro tipo de ser mencionado se describe como pequeño de apariencia humanoide con piel marrón sin pelo. Los humanos que vivían en la base los adoraban considerándolos como dioses. En una parte del libro, el autor describe como una vez vio a uno de esos seres marrones sentados perfectamente cómodamente en el asiento de Bereshwan. Un detalle que sugiere que el asiento era su tecnología. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un vistazo al texto. El libro está escrito casi en su totalidad en alemán, aunque algunos párrafos están escritos en mal inglés y parece haber sido traducidos por una persona que habla alemán o por un traductor automático. ¿Qué más? Hay un capítulo que contiene numerosas fórmulas y diagramas sobre lo que el autor describe como nuestra teoría del todo. Esa compleja física-matemática parece describir un modelo avanzado del universo multidimensional y cómo viajar a través de él. Afirma que investigar estas fórmulas podría demostrar la autenticidad de sus afirmaciones, pero posiblemente solo dentro de unos 20 o 30 años. Joder. Bien, pues... ¿Qué más? 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 Y el físico teórico. Le preguntamos... Le preguntamos... O sea, los investigadores preguntaron a un físico teórico si podía comentar sobre la sección de física matemática del libro, que tiene una sección muy grande de física matemática. Es un académico respetado con un doctorado en física teórica, ¿de acuerdo? Y más de 200 publicaciones científicas internacionales. Este hombre que lo investigó dice lo siguiente sobre el libro. Importante. Vamos a ver. Vamos a ver. Las matemáticas son genuinas. El nivel educativo del autor tendría que ser de PhD, que es muy fuerte. Es un modelo. En física tenemos muchos modelos. Y debemos considerarlos todos con respeto si no conducen a contradicciones experimentales. Por ejemplo, la teoría de cuerdas es un modelo. Algunas personas lo aceptan y otras no creen en los strings. Pero la última palabra está en la experimentación. ¿Qué más? Este presenta un modelo de fotones que reproduce resultados conocidos en física. Muy interesante. Este es un modelo innovador. En algunos aspectos me recuerda a extensiones de otros modelos. Las Ghost Balls me recuerdan a algunos experimentos de Tesla. Emplea cinco o seis dimensiones, lo cual es normal en física. Por ejemplo, la teoría de Calusa-Klein utiliza un espacio de cinco dimensiones. En resumen, el físico teórico después de analizar el libro, libro de esta persona anónima, dijo lo siguiente. El modelo presentado de este material tiene ideas y matemáticas genuinas. Aparte de esto, puede que tenga éxito o no en la descripción de la naturaleza. Bien, pues como podemos ver, muy fuerte. Muy alucinante. Entonces, pues más análisis aquí mismo, experimentación. Bueno, aquí está la parte más importante fuera del principio. Y gente, pues impresionante. El documento, como dije antes, está aquí. 400 páginas, tiene de todo. Tiene muchas ilustraciones, dibujos de lo que estaba experimentando, viendo con visión remota, con la máquina. Mira aquí también, mira, si quieres verlo, es que es para flipar. Todo tipo de, mira, aquí túneles de entradas secretos. Alucinante, mira, aislamiento. Ejercicios. Alucinante, mira. Diferentes tipos de seres también. Ser de animal, yo que sé, muy fuerte, tío. Bien, pues como puedes ver, impresionante. Este libro fue escrito, me repito, por una persona que dice que estaba, pues, allí durante 15 años. Y después, por motivos de esquizofrenia, pues le echaron, porque a lo mejor no servía ya para el proyecto. Y estaba bajo el control en, por unos turcos, supuestamente, en alguna parte de Asia. Y el tío se escapó, se fue para Alemania, y después habló sobre esta base altamente secreta. 400 páginas, que es mucho. Es mucho. ¿De acuerdo? Esto para mí, que sea todo locuras, que sea todo alucinaciones, que sea todo mentira. O sea, no sé, no sé, demasiado. Y sobre todo las fórmulas matemáticas son, como dice el físico, que tiene educación en esto, dice que son relevantes. O sea, no son tonterías, son modelos que se sustentan en la física. Que únicamente pueden ser descomprobados mediante la experimentación. Pero son modelos físicos bien puestos en punto. Muy fuerte, ¿no? Bien, pues nada más, gente, como siempre digo, la cosa está muy chunga, muy fuerte. Pero todos sabemos muy bien de que allí en la Antártida hay bases alemanes. Está más que claro. El alemán de Bert, cuando se fue para allá con la operación High Jump, por ejemplo, y se fue para allá para explorar, para luchar contra los alemanes, y le reventaron, pues es otro ejemplo más de esta guerra, donde los alemanes, la Segunda Guerra Mundial, los que quedaron se fueron para allá y crearon su base secreta, el Nuevo Berlín. Muy fuerte. Bien, pues nada más. Como siempre digo, nos veremos en los siguientes vídeos. Nada más, hasta pronto.